muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ha fallecido almudena grandes a los 61 años de edad el mundo de las letras llora la muerte de almudena grandes después de anunciar el pasado mes de octubre que padecía un cáncer el cual venía arrastrando desde hace poco más de un año la conocida escritora ha fallecido este sábado 27 de noviembre a los 61 años tras cursar estudios de geografía e historia en la universidad comprutense de madrid la novelista se lanzó al mundo editorial en 1989 con la controvertida novela erótica las edades de lulú iniciando una aclamada andadura literaria en la que consiguió aunar tanto el reconocimiento de la crítica como el respaldo de los lectores su primera etapa destacan títulos como malena es un nombre de tango atlas de geografía humana los aires difíciles o el corazón helado muchos de ellos adaptados a la gran pantalla en 2010 dio el pistoletazo de salida con inés y la alegría a su conocido como episodios de una guerra interminable proyecto inspirado en los episodios nacionales de benito pérez galdós con el que pretendió narrar en una serie de novelas independientes los hechos más destacados de la resistencia antifranquista su última novela publicada es la madre de frankenstein obra en la que recoge la vida de aurora rodríguez carballeira entre los múltiples galardones obtenidos a lo largo de su carrera destaca el premio nacional de narrativa del año 2018 por los pacientes del doctor garcía conocida por sus posiciones políticas de izquierdas y por su activismo almudena grandes también fue columnista en el diario el país y colaboradora de diferentes programas de la cadena ser desde 1996 estuvo casada con el poeta y director del instituto cervantes luis garcía montero con el que tuvo una hija elisa la escritora fruto de una relación anterior ya era madre de un niño llamado mauro desde este canal damos las condolencias a la familia de almudena grandes opináis de esta noticia comentarla y dejar vuestra opinión en los comentarios un saludo y nos vemos en otro vídeo y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo